Sí, comentarte que como pueden observar, los cortes son los mismos que se instalaron ayer a muy temprana hora, que son las calles Gutenberg y Clavijero, Juárez y Las Casas, Glorieta, Pacheco, en Matamoros de Goyado, No Relección de Goyado, ahí en Morelos y Morro y Morelos, Aragón y León. Esos son los cortes que permanecen, que van a estar hasta el día de mañana, nada más que ahorita le agregamos ya los puestos que se instalaron por la verbena, que se hace año con año. Nosotros, nuestras rutas alternas es exactamente en Leiva, Boulevard Juárez, la calle de Humboldt, por la gente que viene del sur y se dirija hacia el centro de la capital morelense, la calle de Humboldt y Boulevard Juárez son las opciones. Y los que vengan del lado norte, de Buenavista, hacia el centro de Cuernavaca, la avenida Álvaro Obregón o el circuito Delfo López Mateos, son las opciones de vialidad que les estamos dando. ¿A partir de qué hora se va a reabrir otra vez las calles del centro? Comentarte que mañana vamos con el desfile, concluimos ahí exactamente como a las 12 del día en Poder Legislativo, rápidamente nos trasladamos hacia el Zócalo, la capital del estado, porque a las 4 de la tarde sale una carrera, esta carrera que sale año con año y que va hacia el poblado de Aguatepec. Concluyendo esa carrera prácticamente ya se empieza a ver movimientos, nosotros cuando concluye esa carrera, la verbena popular que es hasta las 10 de la noche, vamos a pedir instrucciones en cuestión de los cortes a la circulación aquí en el primer cuadro de Cuernavaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!